hola y bienvenidos a un nuevo videito rapidito de clash royale estamos aquí para jugar la guerra este día de guerra pero no una guerra cualquiera sino una que se jugará en nuestro día de mesiversario o como se diría esto bueno cumplimos un mes de contenido en el canal entonces pues es una guerra especial esperamos no perderla como todas y empezamos haciendo nuestro masito cosas rápidas una legendaria con la brujita estos duendes no sé si monta puercos o gigante creo que monta puercos con mago o con hielo el hielo podría ser interesante vamos a jugar con hielo porque nunca lo uso vamos a hacer un último lugar para variar sigo en el mismo clan por si se lo preguntan aún no me decido si salirme o no pero bueno ahorita pues ando así medio 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 distraído porque ando ocupadillo por acá pero vamos a jugar así rápido y a ver si podemos ganar vamos con el monta puercos ahí adelante andamos estos andamos este a ver si los murcielaguillos alcanzan a hacer algo no creo pero bueno el asunto va a ser ese mago con que lo detengo fuego contra fuego supongo pero no fue suficiente y nos fuimos al infierno esto ya se ve que va a estar complicadito creo que no podemos ganar ni modo siento sinceros pero bueno como les digo ando haciendo otras cosas así que pues creo que la empecé a jugar en mal momento pues habrá que aguantar perfecto mínimo el monta puercos hará lo que debe hacer estos aquí pues que hagan también lo que deben hacer el asunto es tener los 7 para frenar ese mago mientras le pongo el hielo porque si no esto va a estar complicado esa máquina de guerra prácticamente nos hizo toda la torre del rey bueno creo que vamos a perder en este día de celebración para el canal pero bueno animado así sucede a ver si podemos defendernos más o menos no creo que vamos pero bueno no se pierde nada con intentarlo nada ya ahí quedó ya acabó bueno perdimos la otra yo creo que la grabó ahorita en un rechizo y a ver si ya jugamos mejor pero bueno nos vemos en la siguiente partita bien pues ya estamos por aquí con la segunda cuenta que es la principal pero bueno no tenemos nada que pedir vamos a hacer el mazo rápidamente y vamos a tratar esta así de ganarla podríamos ir con lo mismo ya que aquí el montapuercos lo tengo mejor pero vamos a llevar el mago vamos a llevar el arquero esa bruja no confío mucho en esa bruja me ha fallado mucho esto esto 3.1 que más podemos llevar príncipe, bruja o duendes interesante vamos con el barril de duendes y vamos a intentar con eso vamos a ver si sale vamos a ver si se puede ganar y al menos irnos de aquí con una victoria en este videíto de celebración prácticamente por el mes de del canal y agradecer a esos 11 individuos suscritos aquí en serio gracias esperaba que fueran menos a estas alturas pero bueno resultaron ser ya 11 en la mañana eran 8 es raro pero bueno a fin de cuentas pues muchas gracias y esperemos seguir adelante con este canalín bueno vamos a concentrarnos ahorita en jugar porque ya perdimos la otra con la otra cuenta hace rato y vamos a ver si está mínimo si la ganamos no tengo nada para frenar ese globo no lo va a alcanzar a frenar el arquero y bueno caigo pero alcanza a limpiar aquello sí sin recibir daño por este lado vámonos por allá quería mandar los duendes pero yo creo que hasta el hasta el doble de elixir vamos a poder hacer algo como eso de mandar montapuercos con duendes como lo intenté en la otra partida pero ahora con un mejor montapuercos y creo que mejor defensa vamos a mandar los duendes ahorita por ahí para no desperdiciar elixir bien tiene flechas entonces ahora mandamos a los otros duendes y a lanzadardos esto es de ataque a distancia por este lado adiós murciélagos perfecto voy a poner el mago por ahí supongo ah no la mosquetera está bien lo distraemos y a ver creo que se le alcanza a llevar al infierno no pero ya no es problema un minutico y nos lleva ventaja todavía vamos a poner por aquí este por acá este perfecto nos pone el globo bajamos los duendes mandamos estos espiritillos y bien está a dos golpecitos del monta creo que si le alcanza a hacer uno dos perfecto esto lo acabamos con mago y ponemos los duendes para distraer acá mandamos los otros va a tener que mandarnos flechas lanzadardos desde lejos no nos mandó flechas perfecto arquero mágico híjole si alcanzó con eso en serio tanto baja una bola de fuego digo una bomba de ese esqueleto bien pues perdimos las dos como que ya le hacemos honor al clan y jugamos igual que el resto yo creo que si me voy a acabar cambiando de aquí ya no es tanta la motivación por ganar en este clan que nunca bueno que más bien siempre jugamos solos siempre somos los mismos podríamos jugar este desafío pero pues veremos si no pues lo juego mañana en otro momento todavía quedan dos días entonces pues ahorita nada más agradecer lástima que en las dos perdimos pero como les digo pues la motivación en este clan es muy baja y por ahí pues si encuentra otro decente y chido donde todos jueguen y haya más unión cuando se trata de ganar las guerras y todo eso de participar y de ayudar a ganar mínimo no perder tantos trofeos como estos pues yo creo que me acabaré uniendo por allá ya andaré buscando y pues a ver qué sucede entonces gracias a esos 11 suscriptores gracias a todos los que ven los vídeos aunque no están suscritos si no lo están pues suscríbanse ya si los están viendo pues mínimo que se den cuenta cuando subo uno cuando subo otro y nos vemos en otro videito de Clash Royale hasta luego de Clash Royale befalls beijá compassion aami aami una segunda